Imputaron a Elegante. Fue por la denuncia del mánager de Yao Cabrera al que Elegante agredió durante la presentación de la pelea entre el chino Maidana y el famoso youtuber. Elian Ángel Valenzuela, más conocido como Elegante, fue imputado por el delito de amenazas calificadas por el uso de arma en concurso real con tentativa de homicidio en contra, contra Cristian Manzanelli, mánager de Yao Cabrera. Manzanelli radicó una denuncia contra Elian Ángel Valenzuela, el verdadero nombre de Elegante, acusándolo de presunto homicidio simple en grado de tentativa y amenazas agravadas. El abogado de Elegante, hablamos de Alejandro Zipola, subió una historia en su cuenta de Instagram explicando lo que pasó. Los delitos imputados contra Elegante son totalmente falsos, alejados de la realidad, la mera acusación de tentativa de homicidio es ridícula. El mismo se va a poner a disposición de la justicia mediante mi defensa técnica, a efectos de finalizar lo antes posible esta acusación infundada. Además puso una foto suya con el cantante, con una frase que dice como siempre, es otra pelea que voy a ganar.